Hola, bienvenidos a un video más y miren pues así va el cuarto de Jeffrey, miren que lindo está quedando, ya tiene piso, bueno, están por terminar de poner al piso, miren que lindo está quedando todo, ahorita se mira feo, sucio, pero después voy a ordenar bien las cosas a limpiar y pues ya se va a ver muy lindo, muy bonito, porque ya poco es lo que falta que termine acá de ponerlo, este lado, aquí a orilla y pues aquí ya estuvo todo eso para allá, ya solo aquí al lado, aquí a orilla y esto es lo que falta y pues rellenarlo de sisa, el zócalo, eso es lo que va quedando ya, que ya va siendo poco, poco, pero ya va avanzando bastante y pues aquí en el pasillo, aquí ahorita este ya es poco lo que va quedando también y pues ahí en el espejo me miro, un poquito, ahí adentro está su bicicleta del nene y algunas cosas que metí ahí, porque como no había donde dejarlo para desocupar el cuarto, ah me estaban diciendo que el lavamanos se ve feo ahí, dice la gente, pero ya ven, son detallitos que a veces se le va uno, verdad, pero este, quedó igual las puertas de los baños del sanitario y la regadera, dicen que no, que si no, que solo una puerta era para los dos, que era unos, un solo cuarto para el baño y el sanitario, la regadera y el sanitario pedía, pero como no quedó mucho espacio, pues mejor lo dividimos y por cualquier cosa, verdad, si alguien quiere ir al baño, pues como es el único baño que hay, pues que vaya uno al baño y puede estar otro bañándose, así, verdad, y pues el lavamanos ya no ocupo en el sanitario, en el área del baño, verdad, ya no ocupo, entonces por eso se dejó acá, este, porque este espacio es muy pequeño, quedó la verdad muy pequeño, entonces ya no, ya no quedó bien, solo queda para que uno se siente ahí, verdad, nada más, miren, nada más así, por eso ya no se dijo adentro, pero, si tal vez no se ve bien, verdad, porque la mayoría, pues adentro lo llevan, pero no creo que se vea tan mal, ahí solo le voy a arreglar, le voy a hacer algunos detallitos, verdad, para que se mire mejor, y pues, esta parte, en esta parte de acá, pues voy a poner un espejo, aquí falta que ponga en el piso, un espejo, y voy a decorar así bien bonito para que se mire mejor, y ahí va a quedar, sí, me estaban diciendo, me estaban sugeriendo para que eche como una pared de acá, para acá, más o menos así, para que no se vea el lavamanos, pero yo siento que eso no tiene nada que ver, o sea, no está asqueroso, digamos que fuera al baño, sí, entonces sí, pero el lavamanos siento que no, aquí siempre voy a mantener limpio, bonito, verdad, como les digo, voy a decorar esta parte acá, para que se mire bien calidad, y así pues ya no, ya no se vea tan mal, y esto de acá también lo quiero arreglar, para que no se miren esos tubos, esas mangueras, voy a ver cómo le hago, pero, sí quiero dejar lo más bonito que se pueda, y a la vez siento que, si tapo acá, pues, ese espacio va a quedar ahí, para nada, casi, solo por cubrir nada más, pero no sé, no sé qué voy a hacer, puedo comprar una de esas tablalles, o algo así, para tapar algo ahí, pero no sé todavía, si no, así se va a quedar, porque el nene igual aquí, él necesita bastante espacio, él se va para allá, se viene para acá en su bicicleta, calidad, y si tapo ahí, pues, ya va a quitar un poco más de espacio, pero bueno, igual acá me estaban diciendo, qué, por qué, dejé muy grande la cocina, que hubiera dejado como un patiecito atrás, para la pila, para atender mi ropa y todo eso, y sí, como les digo, a veces uno se, piensa hacer una cosa, después piensa bien, y dice, por qué no dejé, o algo así, verdad, pero, la cosa es que, está quedando bonito, y a mí me gusta, verdad, y sí, en la cocina está espaciosa, es grande, igual la sala, allá está la sala, que también está espaciosa, está grande, del mismo tamaño, igual los cuartos, los dormitorios, pues, están del mismo tamaño, todo quedó así, y aquí falta también que me arreglen eso, eso estaban preguntando también, que si me lo van a, me le van a poner el azulejo, y sí, sí se le va a poner, todavía falta, pero como no han terminado de colocar el piso, pues, ya de último se va a quedar eso, y la verdad que sí, va a quedar muy lindo, muy bonito, ahorita, eh, coloqué esas cosas ahí, las pasé de allá, porque estaba muy amontonado, y el nene pasa en su bicicleta, pues, entonces, mejor pase esas cosas por acá, igual la refri y la estufa se van a pasar por acá, ya pasé el cilindro también, ya barrí, ya trapeé, ya dejé limpio, pero como siempre, ahorita se va a ensuciar, porque no está terminado, pero, eh, vamos a pasar la refri para acá y la estufa, y ya, falta poco para que, pues, empecemos a estrenar la refri y la estufa, y ya estemos acá definitivamente, verdad, porque ahorita como están trabajando, pues, el nene, ustedes ya saben que a él, a él le gusta andar para allá y para acá, y, pues, eh, sí sabe y entiende, pero a la vez sabe, la emoción, luego, no sé qué le, qué es lo que tiene él, que anda para allá y para acá, y todo, entonces, para no, para que no esté molestando, o no esté, o no esté ahí reañándolo, o algo así, verdad, o quitándole el tiempo al trabajador, pues, mejor se quede ahí, ande mi mamá, y, pues, yo ya casi me iré también, porque el trabajador ahorita se fue, porque ya es hora de almuerzo, almuerzo, bien, ya es hora de almuerzo, y, pues, yo también voy a ir a hacer algo de almorzar, y almorzar, verdad, o a ver qué hizo ya mi mamá, y vamos a almorzar ahí, entonces, voy a dejar este video por acá, y, pues, vamos a continuar ahí más despuesito, para ir mostrándoles poco a poco, verdad, cómo va todo por acá, porque muchas personas nos quieren ver, preguntan, cómo va, qué más falta, que me estaban preguntando eso del desayunador y todo eso, entonces, por eso les estoy mostrando por acá, aunque algunas personas dicen, sí, que este, que el otro, pero, bueno, yo les agradezco bastante a todos por siempre apoyarnos, verdad, bendiciones para todos, y ahí vamos a continuar después. Y así es, como va aquí lo del piso, miren, ya está terminada esa parte de ahí, del pasillo, por el baño, las manos, todo, ya tiene el zócalo también, el cuarto del nene ya está terminado, todo para allá, ya está, solo de este lado falta más zócalo, el zócalo que, que falta de ahí para allá, nada más, de este lado, pues, ya, ya está terminado el zócalo, ya está, ya solo falta esta partecita ahí, ahorita les voy a mostrar el cuarto del nene que quedó bien bonito, miren cómo va, ya quedó, más que todo ya quedó bien, aquí sí ya terminaron, echaron la sisa, el zócalo, miren cómo se ve el cuarto del nene, ya cambió bastante, bastante, ya se ve totalmente diferente, lo único malo y feo está en que mucho se humedece ahí, miren cómo está, pero según es por la, como la, el vecino fue más que todo, hizo la pared, aquí yo de mi terreno dejé 15 centímetros de mi pared para allá, es de mi terreno, pero el vecino no respetó eso, no respetó ni lo mío y mucho menos dejó él, porque él pegó de una vez así las paredes de una con otra, pegadita tal vez se vea algo así, vea un poquitito, pero de ahí para allá, por eso me dicen que cuando llueve pues el agua salpica para esta pared, porque la lámina de él está pegada con, con mi pared, entonces cae el agua como que para acá, no tiene la caída para acá, creo que la tiene para abajo o para enfrente, no sé, pero la cosa que no lo tiene para acá, pero igual salpica el agua y se moja la pared, porque están demasiado pegadas, pero ese sí, no fue problema mío, es problema de él y eso lo tengo que, que platicar también con él, porque cuando se hizo la pared, esta pues se le platicó que se iban a dejar 15 centímetros o, o se dejaba las de mi terreno, él dijo que estaba bien que dejar a los 15, y que dijo así para agarrarse los demás y todo, porque supuestamente 15 iba a dejar yo y 15 él, pero ni siquiera respetó lo que yo dejé, sino que hasta se lo agarró, entonces es lo que se tiene que platicar y ver qué se hace, porque si no mi pared se va a estar dañando, va a entrar mucha humedad y como dicen muchas personas, verdad que eso es malo la humedad y todo eso, entonces se tiene que solucionar ese problema, porque la verdad ya es un problema ya grande pues, o fuerte, no sé, pero esperemos que pues el vecino entienda y comprenda y pues vea qué hace, porque la verdad que ahí sí ya es problema de él, porque como les digo, aquí se dejó 15 centímetros para que no quedara pegada la pared, y se habló con él y él dijo que sí, 15, que él iba a dejar 15, pero no fue así, ni siquiera, tan siquiera hubiera respetado el mío, pues ya ahí, si él no dejó que no dejara, pero eso sí es un problema, un problema porque él se metió para acá, se metió para mi terreno lo que yo había dejado, entonces por eso es que dicen muchas personas en los comentarios que por qué se humedece tanto, pues es por ese problema, por ese problema es que se humedece tanto, si no pues estuviera calidad, estaría bien porque no se mojara y la pared, bueno, ahorita lo que voy a hacer es barrer y trapear acá, porque acá ya está listo, ya está bonito, y empezar a cargar los juguetes del nene, las cositas que tenía por acá, para ir acomodando acá, porque ahorita lo tengo en la sala, tengo todo lo que estaba acá, entonces así es como va el trabajo, miren qué lindo quedó ya, qué bonito va quedando, y saludos y bendiciones a todas las personas que vayan a ver este vídeo, que Dios siempre los bendiga, donde quiero que se encuentren, y gracias por siempre estar al pendiente de nuestros vídeos, y nos vemos hasta la próxima.